Bienvenidos pasajeros oscuros, ¿en qué nos habíamos quedado? Harrison le salva la vida a sus compañeros frenando a un nerd que los iba a matar a todos. Pero Dexter mira las manchas de sangre y no le cree nada. Encima después le encuentra una navaja escondida, gente no. Al final Kurt era el loquito secuestrador, que encima, ahora más loco que nunca, volvió a secuestrar a esta chica de pelo azul. No puedo más gente, no puedo más. Agárrense de la silla porque esto es el resumen de Dexter New Blood, temporada 9, episodio 5, poneme la intro. Arrancamos con Dexter, flashadísimo, mirando la navaja de Harrison y recordando la muerte de Rita, mientras Fantasma Dev lo vuelve loco. ¿Qué pensás que se acuerda? Que era muy chico, que vos también eras chico y te acordás cuando descuartizaron a tu madre adentro de un container. ¿Qué es diferente? Que no es diferente, es tu hijo. La cosa se pone re picante porque Fantasma Dev no se come ninguna. Que tenemos que ayudarlo de la manera correcta. ¿Qué querés decir? Que lo que Harry hizo con vos fue abuso infantil. Te enseñó a convertirte en un asesino sería loco de mierda. Que si alguien puede guiarlo soy yo. Que ni en pedo podés decirle quién sos, ni se te ocurra. Ah no, toda esta escena es genial porque Dexter confiesa lo solo que se sintió sin poder compartir esto con nadie, ¿no? Y que no quiere lo mismo para Harrison. ¿Qué le pensás decir? Que hay un montón de bolsas de cuerpos descuartizados en el fondo del Atlántico. Mientras tanto, Kurt le ofrece alojamiento en su habitación de la muerte a la chica de pelo verde, azul, ya no sé, que te puedo dar comida, cama y un jacuzzi. Que me podría morir ahora mismo. Que sí, 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 seguro, chau. Entonces Kurt se va a la regoma y deja a la chica encerradísima y sin tener idea de dónde se metió. En la comisaría, Logan consiguió el informe de la tarjeta de crédito de Mac. Que hace tres noches está en Nueva York. Que voy a ir al hotel yo misma a ver qué onda. Que te acompaño. Que de paso nos podemos ir a una conferencia sobre personas desaparecidas, ¿no? Que listo que listo, yo pago todo. Así que ahí se van Angela y Molly a Nueva York dejando a Logan a cargo de la seguridad de Iron Lake. A Logan y a este policía. Corte a Harrison llegando a casa recontento porque toda la escuela lo aplaudió, pero... Que de dónde salió esto. Que solo lo llevaba por protección cuando viajaba. Que a la escuela también. Que qué decís, que escuché la historia de Ethan, ¿eh? Y es muy diferente a la tuya. Que le vas a querer un psicópata antes que a mí. Que se le hiciste daño a propósito, me lo podés decir, ¿eh? Que todos piensan que soy un héroe y mi papá cree que soy un mentiroso. Que no es así. Y Harrison se va a la goma, ¿eh? Pero antes... Por suerte, lo pasan a buscar los boludos estos para llevarse a una fiesta en su honor. Una fiesta cuya lista de invitados es la lista de víctimas de Ethan, ¿eh? O sea, los chicos que salvó Harrison, así que... Y el pibe la verdad la pasa bomba. Se da unos besos con esta chica, se clava una pasty de éxtasis, le corta el tobillo a esta otra chica, en fin, bueno, cosas de adolescentes. ¿Qué? El descontrol sigue con más pastillas hasta que a Harrison se le falsea la arandela, gente, se le rompe un tornillo, no tiene más caramelos en el frasco, no le llega el agua al tanque. En fin, termina bokeando cualquier cosa. ¿Sabes cuál es tu nombre real? No es Jim Lindsay. ¡Noooooooooooooooooooooo! Y al toque roque, ¡paf! Mientras tanto, Dexter se toma unos traguitos en el bar, donde la bartender le recomienda un psicólogo para Harrison. Y todo re lindo hasta que llega Kurt re exultante a poner musiquita en la rockola. ¿Qué le pasa a este loco? Que se pone así cada dos o tres meses y pone siempre la misma canción. ¡Ella tiene un bombón asesino! Nah, gente, es rana, güey, la canción, la misma canción que sonaba cuando mató a la otra chica. Kurt se pone a bailar con la chica del bar, pero ya sabemos que está flasheando con cómo va a llenar de balas a la pobre chica encerrada en su cabaña. ¡Qué lindo! El que no la está pasando nada lindo es Harrison, que por suerte llegó Logan para poner un poco de orden. ¿Que qué le diste? ¿Que un par de pastis de oxy? ¡Que ya me vas a decir quién te las dio! Cuestión que Dexter se va corriendo al hospital, donde Logan comete el error de contarle exactamente lo que pasó. ¿Y quién le dio las pastillas a su hijo? Y todos sabemos que a este tipo ya se le acaba de acortar la vida, ¿no? En la cabaña de Kurt, la chica ya encontró la cámara con el mensaje de, ya estás muerta, y llegó a la conclusión más obvia, que Kurt es un pervertido que le quiere ver las tetas. ¡Pero no! ¡Que vestite! Como la chica no le hace caso, Kurt se calienta, pero se calienta de enojado, ¿eh? ¡Y apaga la cámara! Y entonces vemos a la chica sacar un pedazo de espejo roto de abajo de la almohada, ¡vamos! Cuando Kurt le abre la puerta para que se vaya, como esta piba no es ninguna boluda, se niega a salir. Así que él la tiene que bajar a buscar re caliente, ¡y sac! Pero bueno, nada, Kurt es una bestia, así que la lleva arrastrando hasta la nieve. ¡Que corré! ¡Que no quiero! ¡Que te dije que corras! ¡Pero en lugar de escapar la chica, corre a desarmarlo! ¡O sea, recontra cataplum! ¡No, Kurt, mirá el enchastre que hiciste! ¡Me quiero morir! Mientras tanto, en Nueva York, Angela y Molly se enteran que Matt ya se fue del hotel, pero se las ingenian para ver los videos de las cámaras de seguridad. Y, ¡sí! ¡Sorpresa! No es Matt el que se alquiló el cuarto, es otro tipo, un tipo random, ¿qué sé yo quién es este chabón? ¡¿Qué está pasando?! Corte A, Dexter y Harrison en una tensa convivencia. Que esta tarde tenés turno para un terapista, que sí, bueno. Y acá Harrison tiene pinta de que no piensa ir ni en pedo, pero a Dexter ya se le activó el pasajero oscuro, así que solo está pensando en su kit de asesinato. Un par de bolsas de basura por acá, un poco de ketamina por acá, y unas jeringas que le pide a la veterinaria para su cabra. Y ya que estamos, le saca un poco de plástico para envolver también, ¿no? Se va a pudrir todo. Y ahí se va remanija al bar donde trabaja el dealer de las pastis. ¿Que vos sos Miles? Que sí, que quiero comprar droga. Que vení para mi auto, vamos. Entonces se va a la parte de atrás del bar, que ya te busco la droga, ¿eh? ¡Que SAC! No puede ser, boludo. Dexter tira la jeringa a la mierda sin haber apretado el tambor, y plan B. Caguemos a patadas al tipo como un buen padre vengativo. Que no te metas más con mi hijo, que tomá, tomá, tomá. Ahí nomás Logan se los lleva a los dos para la comisaría. Que decime quién te vende las pastis, que no. Que si no me decís voy a culparte de todos los crímenes de droga de la zona. Que no podés hacer eso. Soy un vengador de Duke Miles. Así que el tipo le da la dirección del que fabrica las pastillas, y obviamente Dexter se las ingenia para saber dónde vive también. Corte a Nueva York, Ángela y Molly en la conferencia de personas desaparecidas. Y mega recontra sorpresa. Batista. No la vi venir, eh. Excelente regreso de Batista como capitán de homicidios de la policía de Miami. Locura total. Que encima trae momentos geniales como este. Que el carnicero de la baída fue un desafío para todos nosotros. Que hice un episodio de ese podcast. Era un policía en su departamento, ¿entendés? Que cómo vivís al lado de un asesino serial por años sin tener idea. Que encontramos que todas las víctimas eran criminales que habían quedado impunes. En fin, Ángela se queda recontra recalculando y obviamente cuando termina la conferencia charla con Batista. Que al principio se la quiere levantar pero después se le calma el pequeño Batista y le tira una información re jugosa. ¡Gente, lo escuchen! Que tengo un presentimiento que algo está mal con todas estas desapariciones. Que mi compañera Debra Morgan nunca se rindió con el treaty killer. Que pueda hablar con ella que está muerta. Y su hermano también. Tragico, realmente. Tiene un pequeño hijo. Olvidé su nombre. ¿Qué fue su nombre? Dímelo ya, quiero saber. Harrison. Cute kid. No gente, lo mal que la estoy pasando con esta información dándole vueltas en la cabeza. Ángela no tiene nombre. Mientras tanto... Harrison se va de la casa y camina para acá, camina para allá. Hasta que se lo cruza Kurt y lo invita a cenar. Que no te vayas. Que te doy trabajo. Que por qué sos tan bueno conmigo. Que porque te veo potencial. Tengo miedo en este momento. Cuestión que ahí está Dexter todo ready para la matanza. Espiando al tipo que arma las pastillas. Y con fantasma Depp haciendo un último intento para convencerlo. Que esto no es por el código. Esto es venganza. Que si. Entonces agarra y se mete por la ventana del baño. Guantes por un lado. Insección por el otro. Y a revisar la casa. ¿Y dónde está el tipo gente? ¿Dónde está? Acá. Y... Al toque Roque lo despierta y listo. Que quién carajo sos. Que tu peor pesadilla. Que qué está pasando. Que toda esta gente a la que vos mataste. Que yo no maté a nadie. Que la mató la droga de mierda que fabricás boludo. A la una, a las dos y... Pero no. Porque justo cuando lo está por matar llega Logan. Que al final era más buen policía de lo que yo pensaba. Porque está vigilando la casa para que el tipo no se escape. Mientras llegan los policías con la orden. Dexter entra a paniquear un poco. Pero después encuentra una forma de hacer su justicia asesina con este tipo. Con una buena recontra sobredosis de merca. Así que cuando la policía entra. Lo único que encuentra es a este boludo. Dado más vuelta que una media. En fin. Un episodio más. Un muerto más. Dexter regresa a su casa. Harrison lo recibe. Mintiéndole que fue al psicólogo. Todo re normal. Todo re tranquilo. Pero no. Porque Angela llega a la casa también. Y Audrey la pudre. Que Harrison dijo que Jim mentía sobre su nombre. Y que hace Angela. Gente. Que hace. Googlea. No gente. Que rápido que va esta serie. No doy más. Estás al horno Jim. Digo Dexter. Bueno. Lo que sea. Y listo. Excelente episodio gente. Gracias por volver Dexter. Como te extrañé. Gracias por el aguante gente. No se olviden de darle like. Suscribirse. Darle un me gusta al video. Y dejar un comentario. Así ya hablamos de serie. Si nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.